Acompáñame a hacer esta decoración que vamos a adaptar a la pared, para ello vamos a necesitar globos de 12 pulgadas que vamos a calibrar a 9, vamos a armar cuartetos de color dorador reflex, verde eucalipto y fashion arena, son de la marca Sempertes, vamos a agarrar un globo 260, lo vamos a entrelazar por el cuarteto y lo vamos a amarrar para asegurarlos de que no se nos vaya a soltar Ustedes saben que yo trabajo con globo 260, si tienen nylon en la casa o tienen otro material con el que puedan armar su columna de globo lo pueden hacer Miren que acá coloco un cuarteto y ya voy a armar el segundo cuarteto, como lo voy a hacer traigo el cuarteto lo voy a hacer acá para que ustedes lo vean Paso el globo 260 y le voy a dar una vuelta y dos vueltas y aseguro el otro globo haciendo lo mismo solamente le voy a dar vueltas a dos globos Y miren que acá ya se comienza a formar esa columna, entonces que voy a hacer, los voy a agrupar de a cuatro, voy a colocar cuatro cuartetos de color arena Y así los voy a hacer todos, entonces ahora busco el color verde eucalipto que también está calibrado a 9 pulgadas Y lo voy a colocar, seguidamente lo hacemos con el color dorado reflex, estos globos son todos de la marca Sempertes Miren que acá ya se va formando una columna, ya ahora que voy a hacer, voy a buscar los colores verde y luego le voy a colocar arena Y así para que, para que me quede el globo reflex en el centro, entonces ahora lo vamos a armar en la pared Miren que acá tengo la, tengo hilo macrame con ese que vamos a colocar los puntos de conexión Hoy no le voy a colocar globo ni tampoco le voy a colocar nylon, porque a veces tenemos otras cosas en la casa que podemos utilizar Para poder hacer la decoración en dado caso que no tengamos ni globo 260 ni nylon Miren que acá tengo un hilo macrame, lo voy a colocar en la pared para armar mi punto de conexión Así voy a colocar varios, que hago lo coloco con la cinta y lo aseguro bien colocándole cinta alrededor Para que, para que no se vaya a soltar No olvides seguirme, darle like, comentar, compartir y guardar este video para que puedas hacer tu decoración en la casa Miren que acá ya voy a empezar a agarrar el hilo macrame y lo voy a pasar por alrededor de los globos Para asegurar mi arco en la pared, acá utilizamos 80 globos, están calibrados a 9 pulgadas y son tamaño de R12 Entonces miren que acá lo voy a entrelazar por los globos y ahí va agarrando ya forma el arco que queremos en la pared Este es un arco que si ustedes le quieren colocar volumen, colocarle muchos detalles lo pueden hacer Recuerden que esta es una idea para que ustedes la puedan hacer en casa y ya la adaptan a la temática o a la celebración que ustedes vayan a hacer Miren como va dando la forma Ahora que voy a hacer, voy a buscar unas pesitas de agua para darle estabilidad a la parte de agua Simplemente la voy a pasar y la voy a esconder que no se vea la pesita de agua ¿Cierto? Entonces ahora sí, traigo el globo R24 o de 24 pulgadas y lo voy a pasar con un caucho Miren que yo acá simplemente lo voy a anudar con el caucho y ya me va a servir para que para colocarle mi globo de 9 pulgadas lo voy a pasar por alrededor y ahí lo voy a colocar Recuerden que primero colocamos los globos grandes y luego vamos colocando los globos, los tríos, todo eso para darle volumen en dado caso que le vayan a colocar O si no, lo dejan así, yo en este caso hoy solamente le voy a colocar estos detalles en globo de 24 y 18 pulgadas Y ya le voy a colocar los tríos de 5 pulgadas y listo Si ustedes quieren darle volumen, colocarle globo foil, colocarle más globos alusivos a la temática que están trabajando lo pueden hacer Y miren como ya va agarrando otra forma Ahora que hago, voy a armar un trío Simplemente busco globos de 5 pulgadas, le voy a dar 3 pompazos Recuerden que cada salida de aire cuenta como un pompazo Agarro el cuello del globo, me lo voy a enrollar en el dedo para que no se me vaya a soltar y yo pueda trabajar llenando el otro globo Entonces ahora que armo una dupla, miren como la voy a armar, como les he enseñado a hacer en los otros videos Amarrarlos Y ahora traigo otro globo de 5 pulgadas que voy a, para poder formar ese trío que quiero Miren que hacer esto es súper fácil Y muy práctico porque lo puedes hacer en tu casa y lo adaptas a la pared y al espacio que tengas No olvides seguirme y compartir este video Si le quieren colocar cortinas en la parte del fondo lo pueden hacer, ya ustedes lo dejan a su creatividad Miren que acá esto es para colocarlo en el arco y que le dé unos detalles muy muy lindos Con un caucho hago lo mismo, lo traigo, lo paso por el centro y ahora lo voy a colocar en mi globo de 9 pulgadas Y voy a utilizar esos espacios que yo considero donde se ve bonito Y miren que acá utilicé 15 globos color arena, 18 verde eucalipto y 9 globos del color dorado Miren que acá ya va dando la forma que yo quiero del arco, ¿cierto? Esta temática la puedes utilizar para primer añito, para bautizo, ya ustedes juegan Dependiendo a la temática o a la celebración que ustedes vayan a hacer Agarramos brillo de globo profesional y le vamos a aplicar para que los globos se vean brillantes Y más hermosa la decoración Espero te haya gustado ese tutorial que preparamos con mucho cariño el día de hoy Para que lo puedas hacer en tu casa, será hasta la próxima Chao, chao